Y el diseñador Miguel Becerra fue galardonado en la ciudad de Miami tras exhibir su última colección. El reconocimiento que recibió el diseñador vallecaucano Miguel Becerra en el evento Colombia Trade Expo 2023 fue por su colección Ocaso del Caribe, donde mostró la identidad y la ancestralidad colombiana. Mucha felicidad, mucha alegría, mucha satisfacción, porque es una forma de sentir que está haciendo bien las cosas. Becerra buscó rescatar los tejidos y las técnicas artesanales de bordados elaborados por mujeres del norte del valle. Resalté la técnica de los tejidos elaborados en los selvos y la pata de cabra, tejidos por madres, cabezas y hulgas y una comunidad de maestras artesanas. Su meta es expandirse a mercados de manera digital. Para mí lo más importante ahora es consolidarme a nivel comercial. Estoy tratando de abrir nuevos mercados, no solamente en Miami, sino en muchas otras ciudades. Ya por lo menos se abrió la puerta en Europa. Queremos seguir resaltando ese talento vallecaucano en diversos escenarios a nivel mundial y sobre todo mostrar lo autóctono de nuestra región.